Porque bueno, pues surge la primera generación de la Academia Conade de Tenis. Vamos con Ricardo Coelho, que está ya y nos tiene todos los detalles. Te saludo con mucho gusto, mi querido Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Así es, Víctor. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un saludo para todos nuestros amigos de imagen. Y como ya lo mencionabas, arranca el próximo lunes el trabajo de la Academia de Tenis aquí en el Centro Nacional de Alto Rendimiento por parte de la Conade con nueve jugadores, todos ellos menores de 14 años de edad. Quienes por ciclos estarán tratando de mejorar precisamente su nivel de tenis dentro de estas instalaciones. Estarán jugando también torneos a nivel nacional en prácticamente todo el año que se va a regir conforme al año escolar justamente. Estos chavos que son elegidos por parte de la Federación Mexicana de Tenis y también por parte de Academia Conade. Trabajando todos ellos de la mano del australiano mexicano Chris Lecter así como del ex campeón nacional Marcelo Amador, quien fuera campeón ya decíamos allá en la temporada del 2000 en el Nacional Mexicano de Tenis. Así que bueno, pues este proyecto que espera darle al tenis nacional un nuevo futuro, un gran futuro después de los muchos años en los que hemos estado lamentablemente sumidos en el fondo de las posiciones tanto en Copa Davis como en rankings ATP y WTA. Así que bueno, pues espera que esta sea la esperanza y el futuro del tenis nacional. Lo que tenemos por el momento de información, Víctor nuevamente un saludo, regreso contigo a los estudios de Excelsior Televisión, muy buenas tardes. Buenas tardes mi querido Ricardo, amigos de Excelsior Televisión, bueno pues ahí la información y ya lo mencionaba el señor Ricardo Codillo que bueno pues el tenis mexicano ha estado sumergido en los últimos 30 años en donde bueno pues nada más han tenido la última estrella que es Santiago González y se ha quedado todavía por ahí, ha quedado de ver, pero sí ha dado buenos resultados. Bueno, pero es muy sencilla la respuesta de por qué el tenis no ha crecido. Sí. Porque no es un deporte masivo en México, porque no hay canchas donde jugarlo y solamente personas con recursos económicos importantes pueden pagar un club donde jugar, ¿no? Es así de sencillo. Pero bueno, esperemos que haya una mejora para el deporte blanco del tenis. ¡Gracias!